¡Y buenas de Pixar Brato! Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Binding of Isaac Afterbirth Plus Y hoy vamos a jugar a ver si conseguimos el nuevo jefe final Pero antes de nada, os voy a enseñar, ya he hecho esto para abajo El ending 19, que creía que no era un ending distinto Pero cuando vences a Ultra Grid hay un ending distinto realmente Aunque es casi igual al 18 o al 17, que no me acuerdo que era el de Grid anterior Así que os lo enseño aquí, que pongo esto en pantalla completa Bueno, se ve todo bien, ¿no? Si no lo compro, es que exploto, exploto, se ve todo bien, perfecto Pues nada, entramos y os enseño el ending Es prácticamente igual, por cierto, me sale como que tengo el final y el 19, ¿no? Pero es al revés, es un bug... Hay un par de bugs Esto es igual que en el... ¡Bam! Y ahí está Qué bonito, por favor, qué alegría Y esa es la diferencia que hay con el ending anterior Pues nada, vamos a empezar una nueva partida Mirad, tenemos aquí con Lilith Bueno, a Napoli no le pasa nada todavía Es difícil, es difícil, tienes que pillar un buen combo Y empieza como... empieza bastante débil, pero bueno Con Lost y con Keeper no sé cómo mierda me van a pasar las cosas Mirad, con Lilith ya tengo ahí todas las marquitas Así que vamos... creo que vamos a jugar con Azazel Azazel... bueno, o Isaac incluso... Vamos a probar, vamos a darle a Isaac, ¿no? Que con el dado la puede liar muy parda Vamos a jugar en... difícil, creo yo En lo suyo Uy, sale el tesoro por la cara ya de Free... Uy, esto es nuevo Bugerties Tengo el... Oh, 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 oh Son como mocos Ah, vale, es que son mocos Vale, guay Me cago en la puta Uh, 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 uh That's good No, ahora no tengo bomba, tío, para esta mierda Hay muchísima gente, pero muchísima gente quejándose... Eh, ¿qué coño es lo de los mocos, tío? Se infla No sé qué coño hace Eso, hay muchísima gente quejándose de Afterlife Y no es para menos porque, en mi opinión, yo creo también Que se han colado un poco con la dificultad Porque... muy bien Muy bien Aparte, yo soy un puto malo Hay algunos momentos en que la dificultad se añade de manera Que es como... tío ¿Qué cojones es esa mierda? O sea, tiras pelotillas de mocos, ¿verdad? Es como... Las pelotillas de los mocos ahí Uy, 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 uy Vamos a ver, yo quiero ver qué hace el moco Espérate, espérate Ah, vale, le va quitando años mientras, ¿no? Ah, pues interesante Ansuz Oh, los portales, qué asco dan Qué asco, qué cosa más asquerosa, de verdad Qué cosa más cerda, tío Los portales, una de las cosas que la gente más se queja Es como... No sé A mí me hacen gracia, no sé Pero no... me parece que no pegan en el juego, la verdad Mmm... Qué asco más raro, ¿no? Hay en Drowsy Drowsy, ¿qué es? Como te quedes dormido, te reviento Uy, espérate que había dado y ni la he visto En fin Vale, jefe normal Ah, cuando salta se le quita los moquetes, tío Oye, eso le van haciendo daño mientras los tiene pegados Contra algunos jefes tiene que ser la pollísima, eso Mira, 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 mira DPS, my friend Mira, 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 mira Cómo se va rompiendo la de esa de araña Vale One up y... Mira, el Liberty Cup no está mal Es un buen... Es un buen trinquetazo Me lo voy a quedar porque me gustaba la vida extra Aunque no sé, a lo mejor lo podía haber roleado por otra cosa Quién sabe Qué secretos nos esperarán en la vida Vale, hay que tener cuidado que no nos toquen Que hay que pillar aquí cositas guachis Perthro Uy, esto está muy de puta madre Este hay que guardarla para la sala del demonio, tío Para poder tener varios re-rolls Si es que llego, claro Vale, cuidado con las arañas que saltan Que no me salten en la cara Morir... Ah, mira, se le que ha pegado a una de las arañas que sale El moquete, es como... Es como el explosivo Mira, los ministros Los ministros de interior Ah, por cierto, los que yo decía que eran hermanos Los dos... ¡Mierda! De los jefes nuevos no son hermanos Son hermanas Que no leí el nombre Son las sister bees Que para mí son las hermanas caranchoas Vaya De aquí a... 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 ya siempre Y estos son los ministros de interior Bueno, ya no hay ministro de interior Ahora mismo en la sala, pero... ¿Hay algún ministro en la sala? ¡Ah! Esto... Prefiero el Liberty Cup La verdad Quiero matar a un miniboss No, ¿verdad? No me apetece nada Ahora mismo ¿Y estas salas? ¿Con... con regalito gratis? Acuario Me... ¡Uh! ¡Qué boom! Lo he cogido porque... Porque puedo, tío Porque puedo No sé, estoy intentando a ver Qué hacemos con este run, la verdad Debería haberla puesto En el frente Que es donde cae con... Bueno, estoy un poco en la mierda Pero vamos a ir viendo A ver qué podemos hacer Está gracioso el moquete, ¿eh? Hombre, para Erly no está mal Mira, una batería En verdad debería haber dejado El key boom ahí Para luego tal No sé, en verdad A ver, no es un mal ítem El key boom Pero... Hace tanto que no me sale El dark boom Ese ítem sí que hace tiempo Que no me sale Por cierto, ya sé Una de las nuevas transformaciones Me falta la otra Para poder hacer la guía A ver si encuentro una biblioteca Y le enseño una de las nuevas Que es una transformación Un poco mierda Pero bueno En fin ¿Qué vamos a hacer? What? Es... Bueno, por lo menos No tienes que entrar Pero vaya Vamos a limpiar un poco más No creo que me salga a salir El demonio, ¿eh? Gracias, maldición de Meisu Tenía daño Esta es la habitación anterior Sí, verdad Es por el... Supongo que por el... El hongo El trinket Y ya anda Te voy a dejar que pilles Un par A ver qué ocurre Espero que no lo hayan nerfeado Como nerfearon al dark boom En... Vale, pin En el... Afterbirth Es que no entiendo La necesidad de nerfear Ítem, de verdad Como pone el juego Más complicado Y luego nerfea ítem Por ejemplo El squishy ya no da Corazones azules Creo Lo cual me parece Una estupidez Como... Es que no sé En este tipo de juegos Porque ibas a nerfear cosas A lo mejor lo hace para... Uh, mira El belly button está gracioso Me permite tener otro trinket ¿Quiero otro trinket? Es la pregunta Venga, me lo voy a coger Para que veáis nuevos ítems y tal ¡Oh! Sí quiero otro trinket Eguaz ¿El cao negro? No Pues nada Sigo con perthro A ver Venga, sala del... Del cosonio Ellos Hay que pillar aquí Una sala del cosonio ¡Oh! Y las nuevas arañas La... ¡Ah! Las que te escupen Su puta madre Ellos O sea, si vuelas Son totalmente inútiles Me da, me da Me dio Estos son uno de los bichos Que más odié De la salida de Afterbirth Y sigo odiándolos Como... Como... Vaya Son muy, muy cerdos Es que me dan mucho asco Estos bichos, tío De verdad Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ra Ta-ta-ta-ta-ta-ra Venga, hombre La verdad es que He estado leyendo Algunos de los ítems Lo que hacen Y los ítems Sí que me gustan Lo que hacen, ¿vale? Tienen sinergias nuevas y tal Antibes me gustaban mucho Las mecánicas Y las cosas nuevas Pero los ítems Sé que van un poco más cortos Pero aquí sí me gustan Pero vaya Principalmente lo que más me gusta De Afterbirth Plus Es la... Los mods, ¿eh? La compatibilidad con mods Va a ser una cosa Increíble Uh... No tengo bombas Me jodo Me jodio Me van a dar Me van a dar Un caldito Don Simón Me van a dar Un caldito Don Simón Madre mía Dejad de perseguirme Hombre Está bien el tema De los moquillos Porque tú Porque tú le clavas Nunca me hubieras imaginado Lo de los bichos En la puerta La verdad Hasta luego Que os zurzan Oh no Oh no es Oh no es ¿Qué dices? Venga Seguí sacando portales De mierda Venga, hombre Claro que sí Y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Y yo, y yo Lo de los portales Y yo lo de los portales Cosa más guarra Y yo, venga Que hay una mosca Y no la veo Es que no me puedo centrar Porque hay Me suicido Me voy a suicidar Me voy a suicidar Venga, y yo lo de los portales Que te tienen que meter prisa Para limpiar una sala Ya lo que me faltaba Que es que Saca enemigos súper rápido Tío Que off Venga ya No Es que he puesto una bomba Sin querer Es que tío Es que Si no pillas algo Para atravesar enemigos Empieza el rageíto Empieza el rageíto Y acabamos de empezar Pero es que me molesta tanto La dificultad artificial Que suponen los portales Mierda 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 Vamos a tener que poner bomba Voy a morir ya Estoy muertísimo No me des Quieto 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 Vamos a probar un desafío Para que no se quede tan corto Dios Que asco Por favor Vamos a probar el pong Que me llama la atención Dios la dificultad artificial Que suponen los portales De verdad Es una cosa LOL ¿Ves desafío? ¿Ves? Compañero ¿Hasta dónde hay que llegar? Hasta Megasatán parece ser Ah vale Que no puedes tener más de una lágrima a la vez Pues eso está feo Eso está feo Eso no está bien pensado Compañero Joder Voy a morir ¿Verdad? Ay No sé si voy a durar mucho en este desafío No me ha acabado de hacer demasiada gracia Dios Que ahora no puedo disparar Porque he disparado antes de salir de la sala Uh A ver Probablemente muera Estoy aquí para probar el desafío Porque No sé Quiero probar muchas cosas Antes de ponerme en serio A tope Full de power Na 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 A ver El jefe no será demasiado difícil Pero Madre mía Qué pasada ¿No? Me lo he destrozado Bueno pues vida Por cierto El personaje llevo Es Isaac Sindado ¿No? Sí Parece que es Isaac Sindado Bueno Titi Tere Tere Tete Tete Que habitaciones más divertidas de limpiar ¿Eh? Con una lágrima que tarda 20 horas en Napa Dios Es que no puedes disparar nada más que una ¿Eh? Tiene 150 de tier delay ¿Qué os parece? Bueno La madre ya me parió La mocha es que me parió Vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado Eso, eso Tú relaja Vamos a entrar a la tienda esa A la sala esa rara Madre mía Se vuelve todo loca Lágrima ¿Qué? Claro que sí hombre Claro que sí No cambia ni la música En plan Bueno Esto es la vida ¿Cuánto año tiene? Ah 100 100 de daño Perfecto No te haré que romper esto también Pere 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 ¡Oh, puto! Pere 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 pere, pipipipip pode spiritual Soy de oro Soy de puto oro ¿Dónde está la tienda? No se sabe Putos portales de mierda de verdad ¡Qué cosa más guarra! ¡Ah! Memes de portales Ya, por favor, a ver, no sé lo que hace este item Pero lo voy a llevar para aprender A ver qué hace, uy, un joker, qué bueno Qué rico, qué rico Qué ricura, mamá ¡Oh, fuck! Te vas haciendo un meat boy Te pelas Y te haces un meat boy ¡Lol! Pero es permanente O sea, puedes ir haciéndolo todo lo que tú quieras Ah, muy bien ¿Veis esos portales? No los voy a romper nunca ¿Qué os parece? Ves Game Ever, ¿verdad? Por lo menos tengo el meat boy que me va a venir de putísima madre, la verdad Qué bien, qué bien ¿Haces algo, compañero? Aunque sea No puedo meterle a lágrimas y tengo que entrar Qué bien, qué bien, qué guay Qué guay, qué guay como me gusta este juego Tu juego y cada día... ¡Mira, mira eso! Bueno, por lo menos tengo al meat boy, ¿sabes? A ver si pillamos corazones y tal Y hacemos cosas ¡Ay, ay, 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 ay! Venga, meat boy, persigue ¿Por qué no persigues bien? Se queda un poco loquillo ¡Muere! ¡Muere, Bart! Date lágrimas, bro Bueno, este va a durarme poco ¿Habéis visto? He visto ya el nuevo ragman, pero no he visto el nuevo horn O sea, que estoy seguro que hay un horn nuevo No puedo cogerlo, que alegría Qué tonto soy Bueno, da igual, a ver, me daba vuelo Sí, que está bien, pero... Tengo un meat boy ¿Eso qué? Eso no lo cambiáis por nada Esto está muy de puta madre ¡Wow! ¡Amazing! ¡Oh, fuck, tío! Quería ir a la sala del demoino ¡No! ¡Ya! ¡Ataca, bro! ¡Ataca, compañero! ¿Qué pasa si...? Ya no lo puedo usar sin vida roja, ¿no? Vale, tienes que tener vida roja para poder usarlo Qué gracioso, tío Es como que te vas pelando tu piel y vas sacándome ¡Cago en la puta! No, hay un... Hay un coso... Fuck, 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 fuck Fuck, 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 fuck Fuck, fuck, fuck Fuck, 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 fuck Vale Me cago en todo, tío Ha un poco perdido el compañero, ¿eh? Le cuesta atacar un montón No entiendo por qué, en serio Por lo menos la lágrima mata de un golpe a todos los enemigos Creo que no hay ningún enemigo O muy pocos enemigos que tengan 100 de vida Joder, me ha dado la mierda piscinita del suelo También en mala pata Vale Voy a entrar a la tienda otra vez ¡Uy, el Pokémon GO! ¡Dame! ¡Para catch them! A ver qué me va soltando Bueno, a ver si me suelta cosa Me viene muy bien tener compañeros en este run, ¿eh? Porque tiene una lágrima muy poderosa Pero te queda súper vendido cuando la usas ¡Qué asco de cosa! ¡Uy! Me mola como el mid boy va un poquito a su rollo, ¿sabes? Como un... Bueno, yo tiro por aquí Ahora por aquí ¡Uy! Un amigo Un amigo que ataca a otro enemigo ¿Pero se queda para siempre? Es la pregunta Dime que sí, por favor ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Esto va a ser muy guay After Bill Plus Repito todo lo malo que pensase Tío, ahora mismo me estoy divirtiendo bastante, la verdad ¡Ah! Quiero esquivar por ahí, coño Se pica un puto ojo ahora mismo No sé por qué ¡Oh, oh! ¡Oh, yes! Vale Debería haberme esperado Pero bueno Vale, que es el pig peo Lo cual le me cago en los muertos de Bambi ¡Ah! Pues ya está Se murió Aunque ya he perdido el murciélaguito Pero bueno ¿Entró la sala del demonio? Es que va a ser... Venga, voy a entrar Vale Ha estado bien entrar Porque... No sé En verdad no ha estado bien Eran puta mierda objetos Que no me iba a poder coger igualmente Si hubiese volado Si no me hubiese gastado A ver, el run sería muy distinto ahora Si pudiese volar y tal, ¿sabes? Pasarían cosas que no están pasando ahora Más bonitas Pero, pero yo tenía que probar el potato piler A ver qué sacaba de esa mierda Y la verdad me ha molado Me ha molado el ítem Un huevazo Vale, espera... Uy... ¿Cómo que tienes que estar pendiente? Pero a ver, compañero Que tienes un enemigo ahí Le cuesta, le cuesta Es un poco subnormal La verdad Y otro tonto Y este no hace nada Para evitarlo Le cuesta Al compañero Que poco Se activa el Pokémon GO, ¿eh? Me está funcionando Me ha funcionado una vez En como 10 o 15 salas Me cago en la puta Nah, es que no puedes darle a eso, tío Es que me cago en todo lo que se meña Este me va a durar Vaya, una mierda me ha durado ¡Ey! Percheroni ¡Hostia! ¿Qué me dices? ¿Qué es esto? Espérate que Duality es un pedazo de ítem No sé si lo sabéis cómo funciona Pero ¿qué es esto de...? ¿Qué es esto...? ¿Qué... ¿Por qué pactos cuádruples? ¿Han buffado la sala del demonio? Dime que sí, por favor Me ha pillado la... La dualidad Solo para que sepáis qué hace Probablemente muera vilmente ahora en una sala Pero explico a ver si consigo sacar el efecto Hace cuando sale una sala del demonio O de ángel O salga la otra y podáis elegir ¿Cuál de las dos metéis? En cuanto metéis en una desaparece la otra Pero es muy... Muy crimita, tío Me la juego ¡Me la juego! ¡Oh! ¡Ah! Vamos, vamos, vamos Que se aguanto, que se aguanto Que se aguanto la liamos Que vuelo por lo menos, ¿sabes? Algo de... ¡Ah! ¡Huele! Me ha saltado la lágrima Bueno, estaba probando el desafío Estaba probando el desafío Yo por mi cuenta voy jugando Estos primeros vídeos es para probar las cosas Y que vosotros veáis mis reacciones Yo por mi cuenta voy jugando a lo mío Y me voy pasando mis cositas Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo Eh... Mañana más Y no sé si mejor Porque es difícil Porque esto es muy guay No, hombre Que nos vemos en el siguiente vídeo Un like y un comentario si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro